¿Cuál ha sido uno de los retos más grandes? O sea, tú dijiste que hay dificultades. ¿Cuáles son esas dificultades? ¿Tú consideras? Hombre hermano, las dificultades son que tú tienes que rechazar un tipo de vida por otro. El estilo de vida del rapero, el estilo de vida del músico. No se parece a ninguno de los otros estilos de vida de cualquier otro profesional, ¿tú me entiendes? Entonces ya en base a eso, tú estás rechazando como quien dice lo que quisieran la demás gente de ti. Porque todo el mundo lo que quiere es que tú seas una persona con la misma meta que los otros, ¿tú entiendes? Y tú estás echando eso aparte por ser como quien dice lo que sería un poeta hace 200 años que viene siendo un rapero en el día de hoy. Entonces son dos mundos totalmente diferentes. Tú estás decidiendo por algo completamente por encima de lo otro. ¿Qué otro sacrificio más grande hay de ahí? Estilo de vida. Un estilo de vida. ¿En qué te ha cambiado el estilo de vida? O sea... No, nunca me ha cambiado porque yo ese rapero todo mi vida, ¿tú me entiendes? Y ya lo que es mi vida de mayoría de edad, ya yo la conocí ya en la tarima, ya yo la conocí haciendo lo que yo hago. O sea que ciertamente yo lo que he tenido que decir es que no a las otras cosas. Por ejemplo, yo soy graduado, ¿tú entiendes? De una carrera universitaria y me costó mucho trabajo hacerla porque no le dedicaba el tiempo que tenía que dedicarle, ¿tú entiendes? Ni tampoco le he dedicado el tiempo a ese estilo de vida, a vivir de lo que es esa carrera. Y eso, si no, que esta es mi carrera, tú sabes, yo soy rapero. Eso es lo que yo hago. ¿De qué carrera se graduó el Pope? En publicidad. Ah, la Universidad Católica de Santo Domingo. Ya tú sabes, para publicitarme yo mismo. ¿Y qué te llevó a elegir esa carrera? No, porque esa carrera, mayormente casi todo el que estudia publicidad o estudia... Tú sabes, menos que te guste la publicidad, pero es una cuanta carrera que la gente siempre elige cuando tiene como dificultades para elegir carrera. Porque en verdad yo lo que todo el tiempo quise hacer fue rapero, tú sabes. Pero yo me gradué de la escuela temprano, me gradué de los 17 años y ya a los 22 años yo había salido de eso ya, ¿entiendes? Y, o sea, yo pude haber tomado lo que es el camino de tener una vida de un profesional y yo lo que me dediqué fue a hacer la música, lo que a mí me gusta, hacer real conmigo mismo, en base a eso. Es por eso que yo hago la música que a mí me gusta, ¿tú entiendes? La que yo quiera, la que me dé la gana, como pueden decir por ahí, ¿entiendes? Porque es la que me representa a mí. Hablando de eso, ¿qué aspiras a pop en un futuro? ¿Cuáles son tus metas futuras para el género? Crecer. Crecer tanto personalmente como espiritual, como monetaria, como musical. Mis aspiraciones completamente para el futuro son crecer. Eso yo te podría decir que son mis aspiraciones, lo que yo quiero ser. No sé cuál es el camino, pero tiene que ser el camino al crecimiento. ¿Entiendes? ¿Cómo consigue el pop la oportunidad de cantar internacionalmente? Supimos que cantaste en Ecuador. ¿Cómo se da esa oportunidad de cantar internacional en Ecuador? Bueno, porque es una... La música mía está hecha para un público nacional e internacional. Y también siempre se ha consumido así. Desde que yo comencé a hacer mi música en Santo Domingo, ya el que vivía aquí en Nueva York y consumía jipas local, me conoció. El que vivía en Puerto Rico, el que vivía en cualquier otro país de los cuales yo he visitado. ¿Tú entiendes? Ya me conocía. O sea, no te podría decir como que había un cambio, porque nunca me dedicaba. Yo nunca he dedicado mi vida, o sea, mi proyecto musical, a ningún público en específico, sino simplemente al público que yo me dirijo en ese momento, por determinado punto en el cual yo estoy en ese momento. ¿Tú entiendes? O sea, determinado punto que yo estoy viviendo, es el reflejo de mi música. O sea, la música que yo hago es un reflejo de mi vida. Yo no la hago reflejándome a las otras gentes. Yo no hago mi música, es decir que yo soy... Vamos a hacer música para capos, pero un capo, porque yo no soy capo. O sea, cuando yo hablo de una capada, es porque yo conozco esa capada. O cuando yo hablo de algo, es porque ya yo lo he hecho. ¿Tú entiendes? Es un reflejo de mi vida, la música que yo hago. ¿Tú entiendes? Eso te podría decir. Pero, o sea, ¿quién te dio la llamada? ¿Cómo fue que se formó eso de que tú vayas para allá? ¿Fue un manager o cómo se logró eso? ¿Para dónde? Para Ecuador. ¿Para Ecuador? No, para Ecuador yo fui con lo que es mi hermanita Meli Meli. Meli Meli me puso en contacto con lo que es Cano, que es un socio de nosotros de aquí en Nueva York, que hace giras internacionales y que bregaba con música en ese tiempo. Metí a mano, entonces, yo era, tú sabes, así de Meli 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 me dijo, oye, ¿quieres ir para Ecuador a hacer un concierto? Tú sabes que yo no tengo problemas con los papeles. Le dije, ok, vamos allá. ¿Cuánto pan? ¿Cuánto esto? ¿Cuánto es? Y la pasé también estupendo. Una experiencia increíble, ¿tú entiendes? Una experiencia increíble. Número uno. ¿Qué fue lo que más te gustó de Ecuador? La playa, qué barato, las mujeres, la gente. La gente muy humilde, tú sabes. Una gente muy humilde. La gente, la comida, todo, todo, ¿verdad? Se parece mucho a Santo Domingo, ¿tú entiendes? Yo entiendo, entiendo. ¿Y cuál es tu relación actual con Meli Meli Meli? ¿Qué no puedes decir de ella? Meli Meli tengo mucho tiempo que no la veo, pero cada vez que la veo seguimos llevándonos bien y seguimos haciendo coro y somos amiguitos, por así decirlo. Tú sabes de la mía, mía, mía. Exactamente. ¿Habrá algún proyecto con Nico? Se había discutido una cuanta cosa con Nico, se podía hacer un proyecto y algo, pero no te voy a mentir, no es algo que ahora mismo está en pancarta a hacer. Tú sabes, muchos proyectos primero, pero nunca descartaría nada. Sería un placer hacer algo con Nico nuevamente, ¿tú entiendes? Porque yo he trabajado con Nico, Nico es amigo mío, que es un buen muchacho, una gente que mete mano con su música.